Este último fin de semana, comerciante que se dedica a la venta de flores en los exteriores del cementerio de Huacho informó que un integrante de su familia fue agredido por un personal de serenazgo en el momento que los serenos intentaban llevarse sus pertenencias del negocio. Efectivamente, desde que comenzó esto, el día sábado, vinieron cerca de 15, 20 serenazgos, quisieron atropellarnos, pero hubo un buen acuerdo, recién habíamos comprado nuestro material para vender, cómo íbamos a hacer, si no nos han anticipado, no nos han dicho nada, una semana antes, un mes antes, yo decía por lo menos, señores, no vendan porque va a ocurrir esto, o lo vamos a sacar, o lo vamos a alinear, nada, vinieron con prepotencia, querían llevar las cosas, y eso no es dable. Hablábamos tanto con ellos, y nos dijeron, bueno, ya que sea dos días para que terminen de vender, pero el día domingo vinieron de nuevo, ya ha habido hoy, como se llama, que los señores han golpeado a las damas, y eso no es dable tampoco, porque vengan. ¿Había un forjeo entre... Sí, había un forjeo con compañeros de trabajo, tanto con las damas, y eso no es así lamentablemente. Cabe señalar que un total de 25 personas quienes venden flores fueron agredidos por el personal de serenazgo. También se recalca que mañana sostendrán una reunión con el alcalde provincial para solucionar los problemas del comercio informal. Somos como 25 personas y todos ellos prácticamente han sido también atropellados por este caso, y eso no es dable también que nos dejen trabajar. Yo pienso que realmente, como dice el señor, que nosotros no obedecemos, al contrario, si ellos vienen y nos dicen, que ustedes se van a poner así, así, encantado. Y ahora sí, hay una propuesta, que el día martes van a hablar en el consejo con los señores, se van a reunir, que por lo menos nos dé una propuesta también, porque nosotros también nos llevamos una propuesta con la finalidad que vamos a alinearnos todos, trabajar en que sea un metro y medio, pero con tal de estar vendido, porque como dice el señor Paul, las flores son lo que embellece el cementerio, si no hay flores en los días del cementerio, no es belleza el cementerio.